Nos ponemos en pie para escuchar el santo evangelio. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? He visto a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María, la Magdalena, fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera, y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿y por qué lloras? Ella les contesta, Pues porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve, y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿y por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella no se vuelve, y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Mastalena fue y anunció a los discípulos, diciéndoles, He visto al Señor, y me ha dicho esto, Palabra del Señor. Por la lectura de este Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Estimados hermanos, nuestra reflexión, Santa María Magdalena, la liturgia nos pone, diciéndole, apóstol, los apóstoles sabemos, son los doce, el apóstol, el apóstol de los gentiles de San Pablo, a petición y a nombramiento de Jesús mismo. Y Jesús le da ese encargo, dice, anda, ve a mis hermanos y diles, sé también un apóstol, lo que has visto, lo que has vivido, transmítelo a los demás. Este es, hermanos, el motivo de esta fiesta, es una fiesta, Santa María Magdalena. Como franciscanos también recordamos, y, digamos, interpretando piadosamente la Biblia, y razonando, decimos, entendemos que también Jesús, por amor a María, que estuvo, que primero lo cuidó durante toda su vida, y lo acompañó también hasta la, hasta la sepultura, era lógico, que como hijo de María, se presentara también ante ella. Y por eso, en la sexta alegría, de la corona seráfica, de la corona de las siete alegrías, recordamos, la resurrección de Jesús, y presentación, ante la Virgen María. Bueno. también recordamos en este día, a otra santa franciscana, que llamamos la Magdalena franciscana, se llama Santa Margarita de Cortona, una persona que, de joven, como María Magdalena, no vivió muy bien, desordenadamente, pero después, se arrepiente, cambia de vida, realmente se entrega a Dios, y viene a ser, un apóstol de la caridad, sirviendo a los pobres, estableciendo, sirviéndoles, incluso, estableciendo un servicio, de hospital para ellos, otro apóstol, de la caridad, hermanos, pero, recordemos siempre, lo que el Señor nos pide, tanto, a, Margarita de Cortona, como, a la Virgen María, como la que ha, llevado, a Jesús, y la que, realmente, actuó, como otro apóstol, junto a ella, desde el principio, y, finalmente, María Magdalena, tenemos, la, el homenaje, el recuerdo, a la acción, apostólica, procuremos, nosotros, también, ser apóstoles, o apóstoles, de la caridad, o apóstoles, de la palabra, o apóstoles, del servicio, en fin, seamos apóstoles, como Cristo, que nos manda, a servir, que tiene compasión, de la gente, que la, la gente anda, como ovejas, sin pastor, las enseñanzas, de la Biblia, en este día, nos pone, el cantar, de los cantares, sabemos, que es uno, de los libros, del antiguo testamento, los, lo que ya, los que llamamos, sapienciales, que nos enseñan, tanto, en forma lírica, lo que es, nuestro amor, a Dios, nuestro compromiso, con Dios, el, la entrega, a Dios, el enamoramiento, diríamos, de las cosas, de Dios, nosotros, también, hemos de, así como, se nos dice, en mi lecho, por la noche, buscaba, el amor, de mi alma, lo buscaba, me levantaré, rondaré, por las calles, lo busqué, y no lo encontré, etcétera, es decir, seamos, también, como María Magdalena, que busca, a Cristo, muy temprano, y lo encuentra, también, nosotros, busquemos, a Cristo, como ella, y como nos pone, el cantar, de los cantares, en forma, lírica, pues, habéis visto, al amor, de mi alma, en cuanto, los hubo pasado, encontré, al amor, de mi alma, efectivamente, si buscamos, a Cristo, como ella, también, lo encontraremos, pero hagamos, ese compromiso, en la vida religiosa, efectivamente, nos entregamos, a Dios, y también, ustedes, hermanos, hermanas, pueden, entregarse, a Dios, como María Magdalena, como Margarita de Cortona, como tantas personas, religiosas, mujeres, o varones, que se han consagrado, a Dios, como apóstoles, ustedes, también, que nos escuchan, que nos siguen, si se siente, llamado, como Leví, como Pedro, y podemos, seguirlo, a Cristo, por eso, en estos días, oramos, también, para que si tú, has escuchado algo, el encargo de Jesús, puedas decir, te puedan decir, anda, ven, te voy a mandar, para que avises a los demás, aquellos que sufren, aquellos que no lo conocen, a Cristo, en el Evangelio, vemos como, efectivamente, María acompaña, a Cristo, después de su conversión, lo acompaña, y se entrega, sus bienes, lo que tenía, el perfume, el servicio, y, el dinero, no le importa, porque lo, lo dispone, para Dios, tal vez, alguien, se escandaliza, y dice, cómo están perdiendo, ese perfume, que cuesta, 300 denarios, se puede, vender esto, pero Jesús dice, no, déjela, ella, se ha consagrado, ha entregado también, así, tú también, puedes entregar, lo que tengas, tu vida, tus bienes, también, tu consagración, y acción, puedes entregar, a Cristo, efectivamente, vemos, como María, corre, dicho a correr, y fue donde estaba, no, dice, María fue al sepulcro, y luego fue, avisar, a los apóstoles, y lo que nos dice, al final, lo que le dice Jesús, a María Magdalena, dice, anda, ve a mis hermanos, y diles, sea apóstol, también, nosotros decimos, seamos así, por otra parte, veamos, como, cuando uno se convierte, a Dios, Dios se olvida, diríamos, del pecado, anterior, y nos presenta, una vida nueva, y nos eleva, a María Magdalena, la eleva, y le da el gran encargo, de anunciar, no solamente, a la gente externa, sino hasta, a los apóstoles, ve a mis hermanos, apóstoles, a los discípulos, y diles, tal cosa, entonces, hermanos, la enseñanza, es que también, nosotros, seamos apóstoles, aunque hayamos pecado, aunque hayamos fallado, si nos hemos convertido, vamos a ser, también, apóstoles, como María Magdalena, como Margarita de Cortona, entonces, hermanos, cuidamos al Señor, por estas intenciones, en este día. Gracias. Gracias.